Hoy en día tenemos todas las necesidades y las razones por qué consumir alimentos libres de químicos, pero sobre todo con todo lo que el doctor Limne está investigando y todos los beneficios que pueden hacer en cada uno de nosotros. Desde luego, aquí hay gente muy joven, hay gente mediana, hay gente mayor, hay gente, bebés que están apenas muy pequeños, pero que creen la gama de todos estos alimentos es para toda la familia, ¿sí? Desde antes de nacer hasta antes de marcharse de este mundo. Así es que aquí tenemos la oportunidad para hablar. Hoy vamos a hablar de la espirulina y las presentaciones que tenemos. Llegó la espirulina en, oíganlo bien, 360 cápsulas y de 30 cápsulas. Y nos vamos a la siguiente, Wendy, por favor, ¿sí? Bueno, pues aquí nos pone también la espirulina y nos dice que la espirulina, ¿sí? De 30 cápsulas, perdón, y que nosotros podemos empezar a consumir. ¿Me puede regresar la primera, por favor? Ah, ok, ok. Está bien, nada más que estaba cambiada. Muchas gracias. Nos vamos a la siguiente y vamos a hablar de ella. Tenemos el tiempo y queremos que todos aprovechemos lo máximo, pero desde luego la razón más poderosa es que, ¿cómo podemos constatar que esto es tan magnífico, tan bueno? Pues solamente consumiéndolo. Así es que ya lo tenemos en nuestro país y vamos con la siguiente. Vamos a hablar de todos los beneficios. Entonces, regularmente esta es nuestra comida favorita para muchas personas que todavía no están en DXN, porque sé que todos los que ya ingresamos a DXN, ingresamos por razones muy poderosas. Una es porque se sabe cuidar la persona, otra porque la necesidad ya era urgente hacer el cambio de hábito. Entonces, toda la gente ahorita tenemos que empezar a salir, compartir, a mandar la información y tenemos herramientas a nuestro favor para que las personas conozcan todas las bondades que aquí nuestra gran compañía DXN tiene, que nos ofrece, que nos documenta, que tenemos que estar en ese nivel de aprendizaje, pero también ser el testimonio para poder dar la información, ¿sí? Pues comidas con conservadores, comidas de rápida preparación y que casi a toda la mayoría le gusta. ¿Por qué? Pues porque le gustan los sabrosos. Como dijo nuestro querido doctor Adrián, ¿sí? No les gusta el agua porque dicen que no sabe a nada, pero realmente son lo necesario que necesitamos, ¿sí? No es un alimento que venga cargado de conservadores para que digamos, esto sí me gustó, no es cierto. Vamos aprendiendo todos, ¿sí? Nos vamos a la siguiente. Sí, leí esta diaria recomendada que aquí tenemos una variedad de frutas, verduras, tenemos una gama de colores también, pero quiero decirles que nuestro cuerpo requiere por lo menos de dos a cuatro porciones de frutas y de tres a cinco porciones de vegetales. Y aquí nos hace la pregunta, y esto nos tiene que llegar como a la conciencia y decir, yo tengo que ser ese testimonio de ya estarlo haciendo, yo, yo soy la primera, yo tengo que hablar por mí y tengo que ser congruente con lo que hablo y con lo que comparto o con lo que estoy informando. ¿Realmente ingieres estas porciones diarias? Pues muchas personas, no, yo era una de ellas que no lo hacía a medida que me fui desintoxicando, que me fui a ser consciente, que fui documentándome, ahora yo estoy en este tema totalmente, ¿eh? Vámonos a la siguiente. Este, las ingestas excesivas de comidas ácidas, bueno, pues aquí tenemos verdaderamente los resultados de lo que nos está o nos puede suceder o nos ha sucedido a muchas personas. Estas láminas, el único objetivo, aparte de informar, es concientizar. ¿Qué es concientizar? Es conmigo mismo, conmigo mismo, que yo sea consciente de que el lenguaje de mi cuerpo me habla a través de los síntomas. Entonces, aquí las tablas me pueden poner a reflexionar, decir, ¿por qué tengo el sobrepeso? ¿Qué está pasando con mi cuerpo? Ah, bueno, pues ya vimos la lámina anterior, ¿verdad? Los dolores musculares no se curan con un medicamento, no se curan con una pastilla para el dolor, no se cura con eso. Se cura haciendo el cambio. ¿Por qué me fatigo? ¿Qué me está sucediendo? ¿Qué parte de mi cuerpo en realidad no está nutrido? Y yo creo que si comemos la comida así, no hay nada de nutrición, porque esta es comida vacía. Este, pérdida ósea, bueno, pues miren, de por sí es un proceso natural. Cuando nosotros avanzamos de edad, cuando dejamos de producir hormonas, nosotros empezamos a tener también un poquito de desequilibrio. Entonces, aquí tenemos respuestas para apoyar a través de lo que es la alimentación, ¿sí? Y del ejercicio, porque como dijo don Ángel, no es, no, esto no es mágico. Esto hay un trabajo que hacer de por medio para lograr la salud y el bienestar para una larga vida, pero en salud y bienestar. Vámonos a la siguiente, ¿sí? La ingesta nutricional equilibrada, nos lo han dicho, la ganoterapia nos lo menciona en cada ocasión que lo vemos, que la compartimos, que la estamos poniendo en práctica también. El balance ideal de la dieta, 80% alimentos de formación alcalina. Efectivamente, en la ganoterapia nos lo dice, frutas, verduras, ¿sí? Y ahorita vamos para lo demás, 20% de alimentos con formación ácida. ¿Por qué? Porque no podemos quitar tampoco la comida que tiene el proceso. Es comida que se procesa, que pierde nutrientes o que de por sí ya vienen carentes. Por eso la importancia de lo que hoy vamos a aprender, a conocer y a darnos la oportunidad de forma de ver a responsable y seria qué es la espirulina, cómo es que puede colaborar y contribuir. Aquí nos habla del doctor Reagan, dice, el primer científico en descubrir la importancia del balance del pH. Así es. Y el pH que nos dice precisamente el doctor, este LIM, es de 7.32. Ese sería un pH correcto, el ideal, bueno, lo óptimo se puede decir. Vámonos a la siguiente. Nuestra comida alcalina se compone precisamente de vegetales, las algas, huevo blanco, la leche, las frutas, como lo indica en la lámina anterior, donde está ese colorido de nuestras frutas, de nuestras verduras que realmente requerimos. Nada más que hay algo, compañeros. Actualmente, tanto las frutas como las verduras, todo está alterado, modificado. Porque también a veces, decía el doctor, decía el doctor LIM, dice, tienes que sembrar 5, dice, 5 años se siembra el terreno y uno se deja descansar. Bueno, pues a veces el desconocimiento o las situaciones económicas o porque de por sí así es, no hay quien descanse en los terrenos. Entonces, el terreno cuando está también deficiente, se le tiene que agregar también componentes que le ayudan al desarrollo, al crecimiento. Pero ya no es orgánico, ya no va libre de químicos. Así es que hay que tener muy en cuenta que aunque nosotros comemos vegetales y comemos frutas, sí, de todas maneras es muy importante complementar nuestra dieta, aparte de alimentarnos con todo lo que es libre de químicos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, yo tengo terrenos, yo sé lo que es una composta natural, también sé cómo se agrede a los terrenos, a las plantas, a los frutos, a los vegetales, con todos los químicos que se le ponen. Así es que vamos a ir aprendiendo y nos vamos a ir poniendo muy atentos a todo lo que sigue. Vámonos a la siguiente. Bueno, pues está la comida ácida. ¿Por qué se vuelve ácida nuestra comida? En su proceso. De por sí viene deficiente, como lo decíamos, en su proceso pierde las propiedades. No sabemos las temperaturas, no utilizamos a veces los aceites adecuados o las grasas adecuadas. Hoy en día ya tenemos nuestro aceite de coco, ¿sí? Que podemos empezar a hacer uso de él para darle inclusive otro toque, otro sabor en el guiso, ¿sí? Y estamos colaborando y ayudando. Entonces, aquí nos dice, la carne, pues no sabemos, esa es sangre, esa es carne, pues es cadáver, decimos. Y Dr. Lim nos dijo, ¿quieres ayudar al planeta? Tienes que comer máximo, como máximo, dos veces a la semana carne. No comas más, dice, no comas más carne de res. Y él nos estaba explicando, nada más que ahí me perdió un poquito. Nos dice que el consumo de carne, pues no es benéfico ni para nuestro organismo ni para nuestro planeta. Hay que investigarlo, muchachos. Alimentos procesados, todo lo que viene en bolsas, en sobres, que todo eso trae conservadores, trae muchos colorantes artificiales, saborizantes. Entonces, pues todo eso nuestro cuerpo no lo reconoce y puede ser la causa, la causa de lo que a nosotros nos está inflamando. O el cuerpo no puede procesar, ni asimila, ni elimina. Entonces, eso es el problema que estamos teniendo. Así es que nos habla de los mariscos, el exceso de arroz, el arroz. Yo, yo me gusta el arroz, pero cuando empecé a conocer de todo lo que estaba sucediendo, sí, como un corbidrato también vacío, pesado, agarré y dije, no, pues si como arroz, de repente lo hago una vez al mes, porque también a mí me agrada, pero consciente, ¿eh? Consciente. Las mantequillas sabemos que son grasas saturadas y que no podemos nosotros estar, pues más si no hace ejercicio la persona, más si ya es muy mayor y está nada más sentada, más si en su trabajo requiere eso, pues no procesa, no hay asimilación, no hay eliminación, pero sí hay demasiada inflamación. Vámonos a la siguiente, ¿sí? Aquí está nuestra comida verde, nuestra comida verde, sí, es deliciosa, se ve, se antoja, es maravilloso, pero eficiente también, lamentablemente. Bueno, miren, yo soy del siglo pasado y nosotros comíamos todo de forma natural. No había estos problemas, por eso es que también siento que parte de eso y con todo el complemento, pero también todo el alimento que tenemos, el cambio, ha llevado a mi organismo a un estado que ahorita, a la edad, yo soy un adulto mayor y quiero que sepan que estamos viviendo una vida, de veras, en óptimas condiciones. ¿Qué es para mí óptimas condiciones? Óptimas condiciones es que mi cuerpo está funcionando por sí mismo, desde luego apoyándolo con todo lo de Dixon. Y dos, ¿por qué digo esto? Porque la actitud es muy buena y una persona con mala actitud no puede tener, ¿sí?, una mente con claridad, con gusto, con emoción y sobre todo lo que estamos haciendo, compartiendo, informando, pero sobre todo siendo congruentes. Así es que un concepto dietético enfatiza el consumo de frutas y vegetales en la dieta diaria, como lo dice la lámina anterior, diario, diario, diario. Pero ahí sí tenemos que entender y complementar lo que es la comida verde, ¿ah? Vámonos a la siguiente, ¿sí? Esta es la comida natural, efectivamente, ¿sí?, nuestros vegetales, todas nuestras frutas y las algas. Vamos a hablar de ellas, adelante, ¿sí? Vámonos. Ok. Y vamos a hablar de la comida verde, alcalina más completa. Que quede claro, no es un complemento. La espirulina no es un complemento, ¿eh? La espirulina es un alimento, es un súper alimento. Y vámonos a la siguiente para describir esto. La espirulina, ¿sí? La espirulina platensis es un pequeño espiral. Una de las plantas vivas más antiguas creciendo en la Tierra desde hace tres y medio billones de años. O sea que ya hace mucho, ¿verdad? Muchísimo, muchísimo. Concentraciones extraordinarias de proteína vegetal, efectivamente. Aquí lo que yo estaba leyendo sobre la espirulina es que verdaderamente todo lo que posee son nutrientes esenciales que el cuerpo los asimila, los utiliza y ayuda a promover una buena calidad de salud. Pero, sobre todo, es capaz de apoyarnos, inclusive, en la reparación de algunas necesidades de salud que ya tenemos por ahí. Promueve la salud y la curación, efectivamente. Libre de celulosa, la pared celulosa, altamente digestiva. Nutrientes de fácil absorción. Y quiero decirles, nosotros dimos una plática y estuvimos precisamente con la doctora Silvia y estábamos platicando sobre lo que es todo lo que es la alimentación, lo que hablaba de la espirulina y hablábamos de la melena de león. ¿Y de dónde nace toda la enfermedad? Bueno, la enfermedad nace desde una inflamación y la conexión que tenemos entre cerebro y estómago. Entonces, yo no soy ni una científica, ni un médico, ni mucho menos. Soy una estudiante, sí, permanente, precisamente porque quiero seguirme aprendiendo para que cuando comparta, pues hable también con una base. Pero no soy como tal un médico, pero entendí claramente por qué es que yo mantengo esa vitalidad, la retención de los pensamientos, las ideas, la buena digestión. ¿Por qué? Porque he sido constante durante 16 años estar consumiendo el RGL y en cuanto llegó la espirulina hasta este día, sí, sí estoy consumiendo así como la melena de león. Entonces, vámonos a la siguiente para no perder mucho tiempo. Aquí, un arcoíris de nutrientes naturales y habla específicamente de la espirulina. Bueno, pues los aminoácidos, contiene todos los aminoácidos, todos. Dice que la espirulina tiene 20 aminoácidos. Aquí no está, usted lo va a investigar. Yo lo tengo aquí como una información, pero yo quiero que usted lo investigue, quiero que usted se adentre. Quiero que no nada más me crea, quiero que usted lo investigue para que usted se convenza por sí mismo, consumiéndolo y aprendiendo para que cuando usted promueva, usted sea esa persona congruente, que usted luce, como dijo el doctor Adrián. Que luzcas ese cutis, que te vean a ti como una persona segura, que eres confiable. Por eso queremos comprarte a ti una espirulina. Por eso queremos entrar contigo a ser parte de esta gran familia donde estamos aprendiendo y donde nos estamos concientizando. Vamos a hablar de la clorofila. Ahí está la estructura molecular, sí, similar a la hemoglobina o lo que es nuestra sangre. Entonces, en la ganoterapia dice, ¿qué quieres, sangre reciclada o sangre nueva? Y entonces, cuando no sabemos, pues aunque sea reciclada, pero queremos sangre. No, 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 queremos sangre nueva. Y con la alimentación, que es súper alimentación, espirulina, más todos los complementos, más tus ejercicios, más la transformación de tus pensamientos, entonces vas a empezar a ver cosas maravillosas. Aquí nos habla del beta caroteno, sí, da color a las frutas y vegetales, vital para el crecimiento y desarrollo del cuerpo humano. Entonces, cuando la mamá está gestando, ¿verdad?, que está embarazadita, está un bebé, sí, fíjense ustedes que desde ese momento, con toda seguridad, si tú conoces a alguien que ahorita está así, recomiéndale la espirulina porque le vas a aportar tanto a ella como a ese feto o bebé que ya viene en camino, le vas a dar la mejor oportunidad del desarrollo, bueno, maravilloso. Tenemos grandes testimonios de esas situaciones, de la mujer embarazada, de los niños recién nacidos y cómo siguen ellos, este, estando en una, este, en una etapa saludable, ¿sí? Vámonos a la siguiente. Aquí está el arcohírus de nutrientes naturales también. Ficocianina, ¿sí? Uno de los pigmentos más importantes de la espirulina. Todo esto trae mucha información. Quisiéramos darles un poco más, pero nos vamos a concentrar ahorita en las láminas porque quiero, no quiero que se vayan, quiero que estén con nosotros aprendiendo junto con nosotros para que estemos en la frecuencia, para que hablemos de todo lo nuevo que está llegando, para que seamos ese testimonio del consumo de los nuevos alimentos, complementos, productos que también está trayendo el doctor Limna a nuestro país. El ácido gamma linoleico, uno de los ácidos grasos esenciales más saludables para el tejido nervioso. Entonces, nadie podría vivir sin estrés, pero el estrés excesivo trae una súper oxidación. El estrés, mientras tengo que hacer, si yo me levanto temprano y si tengo que hacer las cosas, a lo mejor me estreso un poco en cuanto me siento, me concentro, me relajo, pero también fluyo. Una persona que también se dispara en el estrés no puede ser algo natural ni algo saludable, ¿lo sabemos? Entonces, miren lo que contiene la espirulina, nos va a relajar, nos va a ayudar a dormir bien también. Y bueno, pues se tiene todas las bondades y beneficios. Superóxido dismutasa, miren ustedes, se reduce naturalmente, ¿sí?, en el cuerpo y disminuye con la edad. Dice, se produce naturalmente. Nosotros somos fabricantes y van a ver los beneficios hacia dónde van y cómo puedo, cómo pudiera yo producirlo si solamente tengo alimentación ácida. Aquí nos está hablando las razones y las bondades para ser un verdadero consumidor, pero consciente. Que nadie te diga, ya compraste la espirulina, ¿cuándo tomas la espirulina? ¿Y no vas a comprar la espirulina de nuevo? No, 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 nadie te tiene que decir. El conocimiento que estamos adquiriendo es para que tú solito vayas y digas, yo tengo que tomarme la espirulina. Y por favor, diles, Connie tiene 16 años tomando la espirulina. Entonces, tú también lo puedes hacer, tú puedes ser una persona mucho más joven, pero te tocó la época donde a lo mejor hay más contaminación, donde hay cosas que tenemos que empezar a cuidar. No vamos a hablar de negativos, pero vamos a hablar de lo que sí es consciente, ¿sí? Esto va disminuyendo con la edad. Si tú ayudas con la espirulina, puede mantener una buena fabricación, ¿sí? Las células, dice, células menos vulnerables a los antioxidantes, los cuales causan envejecimiento y muerte buena. Pues vamos a morir en cualquier momento porque nosotros somos pasajeros, ¿verdad? En esta tierra, pero ¿qué crees? También hasta para morir hay que morir de calidad, ¿eh? No tener que el cuerpo esté enfermo, que esté en un grito para decirles que ya va a pasar esto. No, 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 no. Vamos a ser conscientes de la calidad de vida. ¿Qué les parece? Nos vamos a la siguiente. La espirulina, todo en uno, efectivamente, todo en uno, ¿sí? Por su componente tan importante que posee todo lo que son los nutrientes, los minerales, los ácidos grasos, pero sobre todo sus proteínas. Y vamos a ver qué nos dice ahorita la lámina. La espirulina contiene prácticamente todo lo que necesita para un cuerpo saludable, una mente clara y en términos, sobre todo, habla de la mente clara en términos de la nutrición, ¿eh? La sinergia aquí. Vamos a ver. El poder combinado. El poder de espirulina no solo debe, se debe a numerosas sustancias vitales individuales, también a la sinergia entre estas sustancias. Y recuerden, yo les ponía el ejemplo del test pica. Me gusta mucho ese ejemplo porque hay muchos más. Hay como el del black cumin y todos ellos, pero sobre todo el del test pica dice así. Dice que posee cuatro hierbas frías y contiene el ganoderma. Entonces, cuando tú te preparas tu té o tu infusión, lo tomas y cuando lo tomas, esas plantas se despiden y una va dirigida a cada una parte de nuestro cuerpo. Una va al riñón, una va a nuestro hígado, otra va al pulmón, otra va a nuestro estómago y aparte todas las propiedades del ganoderma, que son 400 elementos, entre ellos vitaminas y muchos componentes benéficos para nuestro organismo. Entonces, te fijas ese poder, ¿sí? Que ellos entran y empiezan a soltar sus elementos o sus moléculas, ¿sí? Para ir a cada destino a ayudar y colaborar. Una ocasión, escuchábamos en una presentación que decía, bueno, era un médico y decía, y también doctor Lim lo dijo en una ocasión, mira, cuando tú empieces a tomar XN, cuando tomes el ganoderma, cuando tomes la nutrición de la espirulina, te voy a decir algo. Dice, mira, todo va a recorrer porque se integra tu torrente sanguíneo, llega a tu estómago, se libera, va a tu torrente sanguíneo y pasa y transita por todo tu cuerpo. Por eso es que es capaz hasta desintoxicar tus pensamientos, dijo. Pero pasa por todos lados. Asimismo, la nutrición. Pero cuando vas soltando los elementos, la espirulina, van dirigidos sobre todo a donde el cuerpo tiene mayores necesidades, porque el cuerpo tiene ese poder de agarrar y atrapar los elementos que dice, esto es bueno para el estómago. Ella tiene deficiencia en esto. Ella necesita acá. Fíjate, eso, eso es el poder de nuestro cuerpo. Vámonos a la siguiente. Bueno, pues aquí nos habla, sí, de las instituciones y organizaciones. ¿Qué han dicho sobre la espirulina? Ahora, consúltenlo. Hay muchísimo, muchísimo para documentarnos. Vámonos a la siguiente, ¿sí? No se los quise dar en inglés, pero aquí lo tenemos en español. No se crean. Eso es para que ustedes se documenten, porque próximamente van a tener toda esta información que vamos a estar, todos los centros de servicio, todas las personas distribuidores, que estamos comprometidos al 100% para compartir el conocimiento que vamos adquiriendo a través de todo lo que va llegando, ¿sí? Y que toda la gente se entere, que todos se enteren de las bondades y beneficios de todos nuestros alimentos y complementos. Vámonos a la siguiente. ¿Sí? Las células se nutren a través de la circulación. Bueno, ya se los adelanté, ¿sí? Las células se nutren a través de la circulación. Claro que sí. El cerebro, los músculos del corazón, los órganos reproductivos, los riñones, las piernas, las manos, y creo que todo nuestro cuerpo que está compuesto ahorita. Nos vemos a la siguiente para que no me adelante. ¿Ok? Entonces, dice aquí, el cuerpo humano está compuesto por 37.2 trillones de células. Imagínese la función de los alimentos, como en este caso la espirulina o la melena de león, o cada uno de los que nos acaban de hablar, nos hablaron ahora del NIP-V, así se llama, es esta, aquí está, que yo ya lo estoy consumiendo, ¿sí? También lo del león mens, que es nuestro té, y cada uno de ellos. Entonces, los 3 elementos esenciales para la formación de las células saludables son, y nos lo dijo nuestro querido Adrián, agua limpia, agua natura, ¿sí? Los nutrientes balanceados, ¿dónde están los nutrientes balanceados? En la espirulina tenemos vitaminas, minerales y proteínas de la más alta calidad, ¿sí? No hay un solo alimento en la tierra hasta ahorita que posea la proteína que tiene la espirulina, que es hasta un 70% de proteínas. Óigalo bien, ¿eh? Es la formación de tejidos y, bueno, muchas cosas que lo vamos a ir haciendo poco a poco para informarles. El oxígeno suficiente. Bueno, pues si nosotros estamos consumiendo una alimentación y un alimento verde, un superalimento, por supuesto que nuestro cuerpo va a reflejar menos vejez, menos cansancio, no hay caída de cabello, puede haber brillo en sus ojos, en su cabello, ¿sí? Sus manos, como lo dice aquí, sus piernas y todo, van a estar en óptimas condiciones de acuerdo a su edad. Y complementando, ¿qué vamos a hacer? El ejercicio, ¿qué vamos a hacer? A prepararnos, ¿qué vamos a hacer? A colaborar ayudando a muchos más. Esa es una parte maravillosa del bienestar. Vámonos a la siguiente. Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos humanos se someten a un proceso de metabolismo natural cada 120 días. Cerca de 200 millones de glóbulos rojos se reemplazan cada día. Fíjese usted la maravilla de lo que tenemos. Perdón, voy a tomar tantito té. Sí, aproximadamente 3 millones cada segundo de nuestros glóbulos o la sangre. Cuando tú empiezas a estudiar un poquito de las funciones de nuestro corazón, ¿cuántas palpitaciones tiene? ¿Cuántos latidos? Ajá. Y a veces lo espantamos, lo sacamos, lo aceleramos. Los riñones, ¿cuántos líquidos también están, pues, purificando ellos, eliminando para que la sangre se purifique y no se contamine? Entonces, pues, esto es información muy valiosa que te va a respaldar para cuando tú vayas con esa lámina. Les dices, mira, vamos a tener sangre nueva. ¿Y por qué la tenemos que tener? Porque el superalimento que consumimos es capaz de ayudar a reemplazar todo lo que ya debe de salir. Porque el cuerpo en su sabiduría dice, no me ha ayudado, no me hace caso. Entonces, va para afuera todo y empieza a sacar todo el acné, la caída del cabello. Y empiezan a pasar cosas que no quiero hablar ahorita. Entonces, vámonos a la siguiente. Y, bueno, pues, tenemos nuestra fábrica de espirulina allá en Kendal. Allí es una isla. Es algo maravilloso. Vámonos a la siguiente para que vean. Es los estanques. Dr. Limne es un estanque de agua alcalina, pero también vitaminada para que sea una super espirulina. Ahí está nuestra fábrica. Hemos ido ya bastantes personas, pero si tú no has ido, pues, tenemos nuestros TCI para que nosotros podamos lograr estar en esta fábrica y constatar todo lo que te estamos diciendo que es real. ¿Sí? Vámonos a la siguiente. Bueno, DxN espirulina, ahí lo vamos a ver. Cultivado por DxN, tiene las certificaciones, ¿sí? Tiene EGMP, el certificado JALAD. Todos ellos, todos estos certificados nos dijeron que para que un alimento o un complemento o un producto pueda ser certificado, pasa por muchas pruebas para las certificaciones. ¿Quiere decir que nuestros, todos nuestros alimentos, complementos, bebidas que tenemos, ¿sí? Todo está certificado porque está avalado que está libre de químicos, que cubre las necesidades, que tiene las porciones adecuadas, que no es más ni menos, que no es, que aquí no hay ningún engaño. Lo que te dicen, eso es. Pero, ¿cómo lo puedo constatar con él? Pues solamente consumiéndolo y dándote cuenta de cómo experimenta tu cuerpo el bienestar. El rendimiento es óptimo. Las funciones se hacen propias. El sueño, el mejor reparador, ¿sí? Y el alimento que vas a empezar a consumir de forma consciente a quitar inflamaciones. ¿Te parece bien? Sin químicos, sin colorantes, sin conservadores, ni saborizantes artificiales, ni materiales sintéticos, nada añadido, ¿sí? La versión en tabletas, cápsulas, polvo es fácil de consumo. Ahora, vamos a hablar de las cápsulas porque es lo que llegó. Pero, Connie, ¿por qué nos están dando esto? Si ya conocemos la espirulina, estamos felices por tomarlo. Porque el Dr. Lim siempre está pensando en cómo facilitar más el consumo de forma consciente. ¿Cómo lo puedo hacer? Es que la pastillita no me gusta. Es que yo quería polvo. Ya está el polvo. Ahora, es que el polvo no he hecho los batidos. Entonces, ¿cómo lo queremos? Aquí ya está. No hay pretexto. ¿Por qué no consumirla? ¿Sí? Vámonos a la siguiente. Bueno, yo les quiero decir algo muy importante. Nosotros, cuando consumimos un producto de DXN, un complemento, un alimento, y yo les digo, son alimentos o complementos específicos, porque van a ayudar, ¿sí? En ciertas necesidades de nuestro cuerpo que cada uno tenemos. Cuando nosotros consumimos la espirulina, ¿sí? Y nosotros vemos el resultado. Yo, al menos, lo he visto en muchas formas, como lo indica ahí. Pero, sobre todo, en la calidad del sueño, sigo haciendo ejercicio, sigo estudiando, poseo la talla ahorita, la piel se mantiene. Quiero decirles que yo no podía haber visto esto si yo hubiera dicho, pues, me la tomo un mes y tres meses no. No, es uno de los superalimentos que debes de consumir de forma permanente. ¿Cuánto, Connie? Permanente. Porque nosotros comemos diario y este es tu alimento o superalimento. Te lo aseguro que si tuviste hoy la mejor carne o la mejor pasta o la mejor verdura, no cubriste todo el potencial de lo que la espirulina contiene, ¿sí? No la cubriste. Te lo aseguro que no la cubriste. Y pasamos a la siguiente. Me están preguntando de esto y ahorita lo va a decir. Aquí está para que toda la familia lo consumimos. Bueno, aquí nos hablan de personas jóvenes, pero son siete grupos que lo podemos consumir por ser un alimento. Y ahorita vamos a ver cómo lo podemos consumir. Pámanos a la siguiente. Aquí nos dice de una dosis recomendada. Las tabletas, dice tabletas, seis tabletas por día. De una a tres cápsulas por día. Cinco gramos por porción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!